Cuba Información Después de meses de trámites y burocracia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó por primera vez en 56 años la inversión de una compañía estadounidense en Cuba. Es Cliveril Sea que instalará una planta de montaje de pequeños tractores en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Hacía meses que el gobierno de La Habana había dado luz verde a este proyecto y son décadas las que lleva ofreciendo posibilidades de inversión a compañías de Estados Unidos. Pero el bloqueo lo impide. Por ello sorprende e indigna que al informar sobre esta noticia histórica, agencias y medios conviertan de nuevo víctima en victimario. Leemos, por ejemplo, en la agencia AP. Será la primera inversión de una empresa de Estados Unidos desde que Fidel Castro asumió el poder y nacionalizó miles de millones de dólares de propiedad privada y corporativa estadounidense, lo que provocó el embargo. Conclusión Cuba fue culpable del bloqueo que sufre al haber llevado dicho proceso de nacionalizaciones. Un mensaje que repiten decenas de medios que, por supuesto, se cuidan muy bien de no contar los imprescindibles antecedentes históricos. Recordemos, En febrero de 1959, bancos norteamericanos recibieron 424 millones de dólares robados del erario público por dirigentes de la dictadura de Batista. Reclamados por Cuba, jamás fueron devueltos. En abril de 1960, las petroleras Exo, Texaco y Chile, a imposición de su gobierno, restringieron la exportación de combustible a la isla. Y en junio, la Casa Blanca decretó la reducción drástica de la cuota azucarera cubana. Eran las primeras medidas de bloqueo económico al país antes de que éste se formalizara y se extendiera a todos los sectores de la economía. La nacionalización de las primeras compañías de Estados Unidos, por cierto, no se realizó hasta dos meses después. ¿Por qué será que a la hora de redactar las notas informativas acerca del contencioso entre Cuba y Estados Unidos, siempre se caen las mismas páginas de la historia?